Hola chavales, soy Carmelo y estamos en una nueva guía Pero antes de empezar con esta nueva guía, quiero decir que la gente de BenQ me ha regalado este monitor BenQ XL2546 Que sinceramente venía queripintado para esta guía, ¿por qué? Porque ¿qué es tan importante en este juego como la imagen? Pues bien, hoy vamos a enseñar las diferencias que hay entre un monitor normal y un monitor de super gama alta Porque este es un monitor bastante bueno Tengo que decir que actualmente este es el mejor monitor gaming del mercado Y en fin, vamos a ver cuáles son sus peculiaridades Y después de ver todas estas especificaciones y todo lo que trae este monitor consigo Vamos a ver cómo influye la imagen dentro del juego, dentro de Rainbow Six La primera característica que voy a mostrar de este monitor son los hercios Que para las personas que no sepan qué son los hercios, es la tasa de refresco de un monitor En este caso, este monitor tiene 240 hercios, por lo que es capaz de actualizar hasta 240 imágenes por segundo Cualquier televisión de casa o monitor, digamos, normal y corriente de cualquier persona es de 60 hercios Este en este caso son 240 No puedo mostraros sinceramente la diferencia entre uno y otro ¿Por qué? Porque esta cámara graba a 60 FPS, por lo que no puede grabar a más de 60 FPS Y el igual que esta cámara no es capaz de alcanzar más de 60 FPS Y por tanto, no poder ver la diferencia entre uno y otro Si tu ordenador no es capaz de alcanzar los 240 FPS, obviamente no verás el rendimiento de este monitor Yo en este caso puedo ver la diferencia simplemente con ver así ¿Por qué? Porque el monitor de la izquierda es de 144 Que aún así es bastante alta, pero tened en cuenta que este es de 240 Muchas veces la gente me ha preguntado ¿Caramelo, ves la diferencia entre un 144 hercios y uno de 240? Obviamente sí Yo tuve uno de 60 hercios, pasé al 144 Hubo una gran diferencia Y pensé que no habría una gran diferencia entre el de 144 y el de 240 Sin embargo, sí que la hay bastante grande Lo malo, que no puedo mostraros, ¿no? Por lo dicho, no tengo una cámara que capte más de 60 FPS Ahora vamos a ver el tema del Black Equalizer Que para la gente que no sepa lo que es Vamos a verlo en este momento en pantalla Estamos viendo un monitor sin el Black Equalizer a la izquierda Y ahora enfocamos al que sí que lo tiene, una zona oscura del mapa Y como veis, la diferencia es clara El Black Equalizer lo que hace es las zonas oscuras del juego te las ilumina Sin embargo, el color base del juego lo deja como está Por lo tanto, lo único que va a hacer el Black Equalizer es las zonas oscuras Para subirlas un tono más claro ¿Para qué? En este caso porque R6 no tiene demasiadas zonas oscuras No obstante, las tiene Sin embargo, como acabáis de ver Las zonas oscuras se convierten en claras Pero sin quitar esos colores naturales del juego Este monitor, en este caso, tiene un mando integrado ¿Para qué? Para subir y bajar a nuestro gusto el Black Equalizer Es decir, para que sean más o menos oscuras las zonas También tenemos el color vibrance Que para la gente que no sepa lo que es Es el tono vivo o apagado que podemos darle al juego Hay gente que, sinceramente ya es a gustos Que lo prefiere con tonos más apagados ¿Por qué? Pues porque lo verá mejor, sinceramente a gustos Lo mismo pasa con marcas de teléfonos Que las fotos las hacen muy bien con filtros Y a la gente le gusta más que sacan las fotos con filtros A que sacan las fotos naturales Como veis, aquí los colores serían súper llamativos Pero no serían obviamente nada reales Pero serían bastante llamativos y guays Sin embargo, a mí me gusta mucho más normal Y pasemos al día En este caso, no voy a deciros lo que es Porque es más fácil deciros un ejemplo ¿Cuántas veces habéis movido el ratón? ¿Habéis visto cómo mientras movía ese ratón La pantalla se volvió borrosa? Pues bien, esto lo que va a hacer es que eso se disminuya ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fluido En este caso podemos verlo por aquí Que lo tenemos incrementado Porque con el menos Vamos a meterlo con el mandito por aquí Tenemos el modo premium integrado En este caso, el modo premium lo que vamos a hacer Es que el día que esté activado Que mientras nosotros nos movamos No haya ningún borrón en nuestro juego Es decir, que podamos jugar libremente Y saber que si giramos bruscamente Vamos a ver todo con total fluidez Y ahora, después de haber hecho todo esto Le tengo que decir que es el mejor monitor Que he probado hasta el momento Os lo digo de verdad He probado de otras marcas Y de otros precios muy superiores Y en comparación con este Ya me dijeron que BenQ era de lo mejorcito En temas de monitores gaming Así que de momento me gusta Así que vamos a ver todo esto implementado Dentro del juego Y ahora sí que sí Vamos con las guías Bien, empecemos ya con esta guía Porque sí, la promoción era bastante tocha Compañeros, ya sabéis que tendréis por aquí abajo En la descripción Tanto el enlace a Amazon Como a PC Componentes Lo he dicho Me encanta este monitor Y ahora sí que sí Vamos con la guía Muchas veces la gente me dice Caramelo, ¿por qué parece que corras más en PC? ¿Por qué eres más rápido en PC? Y realmente no es cierto ¿Por qué? Vamos a verlo en este caso Vais a ver como por ejemplo En el lateral izquierdo Perdón, en el lateral izquierdo Tenemos esta pared ¿Vale? Y en el lateral derecho Tenemos esta pared Es decir, que no vemos más de ahí Pues bien, en PC hay una cosa Que se llama campo de vista O faux en inglés ¿Vale? Field of view En plan como eso Campo de vista y tal ¿Qué pasa? Esto lo tenemos solamente en PC ¿Esto para qué sirve? Acabéis de ver Como tenemos a la izquierda Digamos el marco de la puerta de garaje Y a la derecha más de lo mismo Pues bien Así es como lo veis vosotros en consola ¿Vale? Tanto en Xbox como en PS4 Bueno, vosotros los que veis en consola obviamente Ahora bien Vamos a ponerlo justo como se ve en PC Con un faux de 90 ¿Estáis preparados? Pues de ver solamente Esas dos marcos a los laterales Vamos a ver ¿Veis? Tú en consola Ya he dicho tanto en Xbox como en PS4 Solo ves en un ángulo de 60 Es decir, un ángulo muy muy cerrado ¿Qué pasa? Tú en PC puedes ponerlo mucho más abierto Para que en lugar de ver Lo pongas así para arriba En lugar de ver en este ángulo Lo puedas ver así ¿Vale? En este caso es lo que pasa ¿Qué se recomienda tener? Faux pequeño Es decir, faux menor O un faux mayor Es decir, es recomendable poner Un faux de 60 Donde se vea todo súper pegado Porque si os da cuenta Vamos a ver la distancia que tenemos con eco ¿Vale? Mira, con eco parece ser Que está, pues bueno A un par de metritos ¿Vale? Y no vemos mucho más Con este faux de 60 Ahora bien ¿Qué pasa si nosotros ponemos Este faux a 90? ¿Veis? Como que eco se aleja Entonces A esto viene la pregunta ¿Qué es mejor? ¿Poner un faux muy corto O un faux muy largo? Es decir, un faux de 60 O faux de 90 Yo lo que recomiendo Es tenerlo a un mínimo De 80-85 ¿Por qué? Porque no es tan bueno Tener el faux tan pegado Digamos, tan cercano a ti Porque con el tema De las miras ACO Por ejemplo Te va a venir muy mal Porque lo que hacen las miras ACO Vamos a ponerlo por ejemplo En el faux de 60 Vais a ver la diferencia Que hay entre poner esto En faux de 60 ¿Veis? Esto es súper Digamos, si vas a ver A la gente mucho más grande Porque realmente vas a ver Mucho más grande la gente Porque estás mucho más cerca Pero este no te va a venir Nada bien con miras largas ¿Vale? Miras la diferencia ¿Veis? Se ve mucho más grande En este caso Obviamente con el faux de 60 Porque estamos mucho más Pegados a la pantalla En ese sentido Ahora bien ¿Hay alguna diferencia en este sentido? A nivel más que visual Obviamente no Vas a correr lo mismo Vas a hacer todo igual ¿Qué pasa? Obviamente a nivel visual Pues sí Todo va a estar mucho más cercano Si tienes un faux de 60 O mucho más lejano Si tienes un faux de 90 Lo recomendable es Tenerlo más o menos Entre 75, 80 Para adelante Yo tengo un 90 Porque me gusta No sé Creo que es bastante cómodo En el 90 Es más En todos los juegos A los que juego Ya sea de shooter O de cualquier cosa Siempre pongo el faux más alto Si hay un faux de 90 Lo pongo Si hay un faux de 120 Lo pongo Pasemos ahora Al ratio de aspectos El ratio de aspectos Es simplemente Como tú ves el juego Aparte de por ejemplo El tema del faux O el campo visual Tienes que cambiar Bueno tienes Puedes cambiar El ratio de aspectos ¿En qué sentido? Bien actualmente Digamos por defecto Se pone siempre en automático El automático Suele ser casi siempre El 16 novenos Aquí no vas a ver Gran diferencia Digamos el juego normal Y corriente Pero si cambiamos En este caso El ratio de aspectos A por ejemplo El más usado actualmente Por los competidores Por así decirlo Por la gente de competitivo Vais a ver Cómo cambia todo Vais a ver Que todo se vuelve Mucho más Achatadito ¿En qué sentido? Ahí lo tenemos Así es actualmente Como juegan Digamos los jugadores Profesionales O alguno de ellos Realmente ¿Qué es lo que pasa? Pues bien Todo se vuelve Mucho más alargado Esto es bueno Es malo Sinceramente Esto es a gustos Como veis Las cabezas se ven Mucho más grandes Porque no son cabezas En sí Sino son melones O sandías Se vuelven cabezas O objetos Sí Bueno Quieres hasta por aquí De fondo Diego La ha hecho mucho Él hace lo de los melones Es que es cierto O sea Las cabezas No se Digamos No son ovaladas Sino que se vuelven Como si fueran melones ¿Vale? Aquí es exactamente igual ¿Qué pasa? Que normalmente Cuando tú te pones Este ratio de aspectos Te suele cambiar el foo ¿En qué sentido? Pues bien Tú en vez de ponerte Un ratio de aspectos Por ejemplo De 16 novenos A 4 tercios Tú te puedes poner el foo En vez de 90 Te pones a 84 El 84 actualmente Es el digamos El campo visual más usado Actualmente ¿Vale? ¿Por qué? Te veo un poquito más pequeño Sí que es cierto que Mira como se ve la cabeza ¿Vale? Se ve muy grande la cabeza ¿Qué pasa? Que a nivel de juego Se ve horrible ¿Vale? Porque así se ve horrible Aparte del 16 novenos Y el 4 tercios El más usado también Es el 16 décimos Vale Aquí tenemos el 16 novenos Ya implementado Como veis No hay muchísima diferencia Prácticamente es muy muy poca Obviamente Si quieres probar Pues oye En vez de ponerte el 16 novenos O en resolución automática O en ratio de aspectos automáticos Te lo pones en 4 tercios Que la verdad es que está Bueno Vas a ver a la gente Mucho más grande Mucho más No sé Más como objetivo Vaya Vas a matar mucho más Y es cierto Me lo puse hace un tiempo Por probar Y sinceramente se la mataba más ¿Por qué? Porque los enemigos Eran mucho más grandes Por tanto era un objetivo Mucho más grande al que darle Y como acabáis de ver Hay muchísimos ratio de aspectos Tanto Si te gusta jugar Digamos en distancias muy cortas Pues lo mismo Te pones un 4 tercios Y te bajas el foo El campo visual de 90 Por ejemplo a 83-84 Que actualmente Es lo dicho El 4 tercios Y el campo visual de 84 Es el más usado actualmente Por la gente del competitivo ¿Vale? En este caso A mí no me gusta eso Porque se ve el juego muy diferente Yo prefiero ver Una persona normal y corriente A un No sé A un deforme Con un melón así gigante Como cabeza También tenemos el tema De la calibración O más bien dicho El brillo ¿Por qué? Obviamente si tú tienes Un brillo muy bajo Vas a ver todo muy oscuro Si tienes el brillo muy alto Vas a ver todo pues Súper brillante Y te vas a hacer tener la vista Esto lo suyo es mínimo Obviamente está en 50 Pero lo suyo es ponerlo De 55 para arriba Yo creo que lo tenía puesto En 57-58 Así que lo quedaré así ¿Vale? Además aquí a la derecha se ve ¿Vale? O sea se ve claramente Si ves ese número Bueno si lo veis En este caso El 6 si lo veis Es mala idea ¿Por qué? Porque está demasiado oscuro Obviamente esto depende mucho De vuestro monitor En este caso Con el BenQ XL2546 Este es el perfecto O al menos Este brillo es el perfecto ¿Por qué? Porque con el tema Del color vibrance Con el tema del día Con el tema de todo Lo que tiene implementado Este monitor Necesito tener mucho más brillo En este monitor Y por último Vamos a ver El tema de los gráficos La pregunta de siempre es Carmelo ¿Qué gráficos tienes siempre? Bien Os voy a decir Qué poner y qué no poner Cuando vayáis a jugar A Rainbow Six ¿Por qué? Porque hay opciones gráficas Que son más que nada visuales Más que nada Para que el juego Se vea muy bonito Se vea muy realista Pero digamos Te dificulte el juego La jugabilidad ¿Qué pasa? Desde calidad de texturas Hasta prácticamente Calidad de sombras Ahí ponlo a tu antojo ¿Vale? Es decir Desde aquí Desde calidad de texturas Filtro de texturas Nivel de detalle Calidad de sombrado Y calidad de sombras Esto a tu gusto Ahora bien A partir de calidad de reflejos Hacia abajo Todo esto quitado ¿Por qué? Porque esto lo único que hace Va a ser Sí, se va a ver el juego Súper bonito Súper realista Madre mía Qué bonito es el juego Al que yo estoy jugando Pero realmente Tú no vas a jugar Cómodamente ¿Por qué? Porque vas a tener Muchos reflejos Que no deberían estar ahí ¿Por qué? Porque este es un juego de FPS En el sentido Aquí tú lo que necesitas Es jugabilidad El sol sea súper brillante Y cuando salgas una imagina Así a la calle Te peguen toda la cara Y no veas nada Eso no lo queremos Está muy bonito Todo lo que tú quieras Pero a nivel de jugabilidad Es nulo Así que Tanto calidad de reflejos Al bajo En inclusión ambiental Lo quitamos Efecto de lente Lo quitamos Profundidad de campo Al hacer zoom Esto es malísimo ¿Por qué? Porque esto lo único que hace Es que cuando tú apuntes Si tú lo tienes activado Todo lo que no esté En esa mira Va a estar borroso Por ejemplo Tú estás apuntando A una pared ¿Vale? Marito Tú estás apuntando A una ventana Digamos ahí Tienes la mira fija Tienes la coja ahí clavada Estás ahí pillando Ese píxel o ese ángulo Como tienes la profundidad de campo Al hacer zoom Es decir Al momento que tú te apuntas A la ventana Si alguien te sale Por cualquiera de los laterales Incluso para arriba Por abajo Por cualquier lado Tú no lo vas a ver ¿Por qué? Porque todo lo que esté Alrededor o fuera De esa mira Se va a ver borroso Así que esto Obviamente quitado también El tema de zoom Ya es a gusto ¿Vale? Yo en este caso Lo tengo en no Pero esto Tras cada temporada Varía un poco ¿Vale? Hace un tiempo Yo siempre lo ponía en sí Y lo rescalaba a tope ¿Vale? Pero luego vi que era una tontería Y le puse en no Y me iba bastante mejor Así que nada mi gente Vamos a quedarnos por aquí Esta guía de cómo afecta El tema visual a Rainbow Six Hace un tiempo ya hice Cómo afectaba el tema Del sonido al Rainbow Six La verdad es que era Bastante tocho Así que en este caso Más de lo mismo Lo dicho Tendréis por aquí abajo En la descripción Tanto el enlace a Amazon Como a PC componentes De este monitor Y por cierto Si le dais mucho apoyo A este vídeo Lo mismo Puedo conseguir que se sortee Este monitor Que acabo de anunciar Al principio La verdad es que Como ya he dicho El mejor monitor gaming Del mercado Hasta la fecha Así nada Lo dicho Dejadme un buen like Para mucho más Contenido de Rainbow Six Y en fin Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós